qué pasa cuadrilla que tal estáis hoy hacía días pero ya perdonaréis pero es que esto va como va hay veces que tienes tiempo y veces que graban muchos vídeos otras veces es completamente imposible por 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 circunstancias por por circunstancias ajenas a ti o al trabajo o la vida familiar o entonces no se puede grabar tanto como como se podría y más si te viene algún algún problema inesperado como como ha sido el caso ajeno a mí ya mi hijo sino externo pero que nos afecta en parte pues entonces aún más un poco más complicado es un poquito más complicada la cosa y luego si ya de paso tenemos a este que no deja vivir fíjate hola di algo a la cámara de max bueno pues os presento a max a mi perrico de agua tiene ya nueve meses hizo ayer y eso nos lo dieron con dos meses chicos bien chiquitín y un encanto de la mag que pasa bonito bueno a lo que voy que me disperso vamos a ver buscando ya hace hace unos días buscando una chaqueta en condiciones digo necesito algo algo bueno y tal y total que me llegó estuve mirando la de siroco y la verdad es que lo que me ha llegado después de haberlo probado ya me ha sorprendido pero pero gratamente pero de lejos de lejos os presento la chaqueta chaqueta siroco j1 eiba eiba o elba elba perdón el bajo pero que salvajada bueno vamos a empezar a destranar poquito a poco como es la chaqueta chaqueta elba j1 de invierno con tres capas termoselladas primera capa es así como repelente repele el agua hace también la función de cortavientos cremallera termosellada cintas elásticas corte fit muy ajustado ya os digo la he estado probando estos días que ha habido aquí una gacha de frío del copón con una térmica debajo oye brutal bueno pues eso le damos la vuelta ahí con los logos reflectantes tanto de siroco como la marca suya y fijaos en el detalle veis que en la parte de atrás no hay para meter pero sí que tenéis un bolsillo en este lado que llega hasta mitad de chaqueta y otro bolsillo que llega hasta mitad de chaqueta vale así que podéis meter las cositas aquí sin miedo a que se os pierda absolutamente nada ya con la chaqueta abierta tenemos aquí un bolsillo interior y otro bolsillo interior esto pues eso suele parecer un poco raro porque estamos acostumbrados a llevarlo todo por fuera pero oye pues es una manera distinta de llevar de llevar las cosas dentro de la chaqueta y aquí dentro van las dos capas la primera la segunda capa es disipadora del sudor ya que evita o sea lo único que hace es que el sudor no se quede en la ropa y lo expulsa y luego tiene una tercera capa que es la que te mantiene el calor del cuerpo vale a todo muy bien las costuras lo que os decía antes de el sellado en el bajo lo dicho una chaqueta que soporta del grado del grado de termo que aguanta el frío quiero decir va entre los cero grados y los 15 grados y esto es lo importante que ya lo veréis ahora a continuación pero 49 euros un súper ofertón de cojones 49 más gastos de envío bueno me salió por 53 euros una pedazo de chaqueta de flipar ahora vas a ver cómo queda vamos a probarnos ahora la chaqueta para que veáis el el estilo de corte que tiene yo en mi caso la talla m y ya os digo la he llevado con camiseta térmica podéis comprobar el tejido y el ajuste un ajuste brutal la chaqueta queda la chaqueta queda de lujo tanto por las mangas como por la cintura como por detrás muy contento que bien te lo estás pasando de cómo te estás poniendo macho mañana la bañera de mañana la bañera bueno pues lo dicho al final 49 euros más dos euros y pico tres de gastos de envío en día y medio la tenía en casa muy cómoda muy calidad no pesa lo que son 300 bramos lo que creo que marcaba el comerciante de peso de la chaqueta siroco j1 el bar en azul nadie hay muchos más colores y demás os dejaré ahora os dejo ahora con él con la grabación de la pantalla de la web de siroco bueno pues vamos a acceder en la página de siroco entramos en nombre ciclismo nos vamos a chaquetas y nos vamos a la que he cogido la j1 winter la versión de invierno como veis tenéis varios colores yo me decante por la j1 elba como podéis ver de 110 a 49 brutal el descuentazo cogí en talla m deciros que llegó en día y medio a casa al final fueron tres euros de gasto de envío salió por 52 euros el corte es ajustado por detrás aquí tenéis letras que son reflectantes bolsillos laterales con cremallera el cierre es perfecto el tejido de fuera repele prácticamente todo el agua la verdad es que es una cazadora con esto es lo que os decía no hay nada aquí detrás vale es interior a ver si sale otra foto veis aquí no hay sí que me he dado cuenta que es lo que os comentaba antes se graba por detrás se guardan las cosas por detrás vale pues eso va fijaros tejidos octel de tres capas garantizando un rendimiento brutal capa exterior poliamida y elastano vale por eso lo que os decía la lluvia ligera repele el agua capa intermedia con una membrana tpu que hace la función de cortavientos y evacuar la humedad y la capa interior con tejido micropolar de poliéster que tiene el calor lo que decía bolsillo trasero de doble acceso tanto por un lado como por el otro la verdad es que me ha sorprendido mucho esta cazadora vamos a la composición soft tail de triple capa exterior repelente al agua hasta tres mil milímetros de columna de agua membrana intermedia y al agua por eso un agua fina ojo desde los 0 hasta los 15 grados la verdad es que lo que os decía me ha sorprendido y mucho y para bien tenéis las las tres capas y combinadas con todo pues eso bueno ajuste aislamiento protección y pequeños extras bolsillos trasero apertura vertical y se hace desde ambos lados de la chaqueta vale y eso es todo te digo una chaqueta calidad precio inmejorable y oye que en la que me ha sorprendido gratamente la cremallera es una pasada macho aquí no entra agua y nada y ya te digo las dos o tres veces de estos días de frío que he salido con ella hoy es cero problemas al contrario contento entonces ya os digo el rango entre 0 y 15 grados y si queréis tener una chaqueta lo dicho a un precio asequible y de muy buena calidad pues hoy entraré en siroco que no me patrocine a nadie simplemente lo que veo y veo que es bueno pues hoy lo digo y ya está vale bueno y lo dicho habrá días que podré subir más vídeos y otros de menos vale se lo gai y si no si quieres si quieres tienes hambre de vídeos hay más de 360 vídeos en el canal vale o sea que podéis echar echar el ojo y y ver cualquier vídeo vale bueno eh a seguir dando pedales no dejes de pedalear y si paras te casas venga cuidaos mucho chao chao despídete Max despídete madre no dices nada madre que bigotes te has puesto hoy y y y y y y y y